Hola amigos, investigadores, intelectuales y académicos de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado. Mi total agradecimiento para la participación de estos Jueves de Patrimonio con una institución como la suya que cumple 188 años promoviendo la labor cultural de Jalisco. Enhorabuena para ustedes y también mi agradecimiento para la doctora Adriana Ruiz Rasura por la invitación. Soy el doctor y arquitecto Mauro Ernesto Martínez, soy egresado de la Universidad de Guadalajara y el día de hoy les hablaré de un tema que para mí es apasionante, Matías Geritz, detonante de las vanguardias en Guadalajara. Como es bien sabido, nuestra ciudad y nuestro estado han sido aporte de semillero a la intelectualidad del mundo. No solo para México, sino universalmente tenemos grandes jaliscienses y tapativos. José Pablo Moncayo, Higinio Rubalcaba, Luis Barragán, Juan Rulfo, Juan José Arriola, José Clemente Orozco, Gerardo Murillo, el gran doctor Atle, María Izquierdo y Chucho Reyes Ferreira son, por nombrar solo algunos, grandes jaliscienses. El día de hoy hablaremos concretamente del inicio de la ruptura a nivel de movimiento intelectual en México y de las vanguardias. Esto se da con la fundación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, en donde un grupo de maestros europeos vienen y revolucionan la enseñanza. Principalmente Matías Geritz como aporte a esta vanguardia y a este movimiento. Así es de que muchas gracias y comenzamos. Ignacio Díaz Morales tenía la idea de fundar una escuela de arquitectura desde 1936, como él mismo lo afirmó en la entrevista a Fernando González Gortázar. En el libro Conversaciones con Fernando Gortázar, la fundación de un sueño de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, esto se comienza a planear de forma tácita hasta 1948. El licenciado Jesús González Gallo había ascendido a la gobernatura de Jalisco en 1947. Díaz Morales era un arquitecto cercano al poder, conocía al gobernador del Estado y estaba realizando proyectos importantes para la ciudad, como la Cruz de Plazas. Por lo que el plan de fundar una escuela de arquitectura fue bien recibida y avalada por González Gallo, quien lo envió a presentar la idea al doctor Luis Fara, quien en ese entonces era el rector de la universidad, y al ingeniero Matute Remus, que fungía como director del recién instituto fundado de la misma universidad, mismo que había sido discípulo de Díaz Morales. En esos años, Matías Gueriz vivía en España y había fundado la Escuela de Altamira, movimiento inspirador al que se refiere Juan Ángel López Manzanares. De la siguiente manera, la Escuela de Altamira se convertirá la postre en la piedra angular del arte moderno en España. Este investigador afirma en su tesis doctoral que Gueriz junto con Ángel Ferran y Jean Miró fueron los impulsores de esta renovación gestando un movimiento inspirador que a la postre detonaría en lo que se conoce como la renovación artística de la posguerra española. Incluso la investigadora Ana María Guache va más allá al afirmar que Gueriz, además de revolucionario, es el artista que influye en variadas corrientes de la plástica. Incluso ahora en España se ve algún vestigio de sus conceptos en pintores y escultores del post-minimalismo y en lo actual. En enero de 1948, Díaz Morales hace un viaje a Europa para recabar información de las principales escuelas de arquitectura. Estando en España, se encuentra con el pintor colimense Alejandro Rangel Hidalgo y con Josefina Muriel e Ida Rodríguez Prampolini. Les presenta la idea de recabar maestros para la recién escuela de arquitectura y ellos le incitan a conocer a Gueriz, ya que la propia Ida era alumna de la escuela de Altamira. De este encuentro, Díaz Morales quedó fascinado con la personalidad, la soltura, los conocimientos e ideas de Gueriz y desde ese momento fue su prioridad traerlo a formar parte del cuerpo de maestros de la naciente escuela. Inicialmente lo pensó como maestro para las clases de historia del arte, ya que Gueriz contaba con un doctorado en esa materia. Al llegar aquí, terminó también asignándole las clases de educación visual. De acuerdo a Lili Kastner, principal biógrafa de Gueriz, este nace bajo el nombre de Werner Matías Gueriz Brunner, el 4 de abril de 1915 en la ciudad polaca de Danzig, hoy perteneciente a Alemania. Su padre, Ernest Gueriz, provenía de una familia de jueces de Prusia Oriental y era alcalde y consejero municipal de esta ciudad portuaria. Por cierto, muy estratégica a las orillas del río Vístula y cercana al mar Báltico. Su madre, Edwin Brunner, fue hija de un pintor académico de finales del siglo XIX. Ella pintaba sin pretensiones profesionales. A los cuatro años de edad se mudaron a Berlín y se instalaron en la zona exclusiva de Charlottenburg, donde su padre ocupó el puesto de jefe de la sección cultural y consejero de la ciudad. El propio Gueriz se refiere que, si bien por parte de madre provenía de una familia de pintores, fue su padre quien verdaderamente lo marcó y lo puso en contacto con muchos de los artistas de Berlín. En esta ciudad estudia el bachillerato y comienza a vivir las etapas tardías de las vanguardias europeas. A los 19 años de edad comenzó a pintar de forma autodidáctica y conoció y contactó a los principales artistas de su época. Dicho por los investigadores Ferruccio Aska y Ana María Torres, con un ánimo inquieto y con el afán de hacer una investigación artística propia, en este tiempo viajó por Alemania, Polonia, Austria, Checoslovaquia, Francia, Suecia, Lituania y la República Soviética, además de Italia. En esos viajes conoció a Paul Klee, a Marc Chagall, a Hans Hart, a Max Jacob, a Pablo Picasso y a Erich Heckel, entre otros. Interactuando estos viajes con el estudio de las artes en la Escuela de Artes y Oficios de Berlín, para después titularse en 1940 como doctor en filosofía e historia del arte por la Universidad Friedrich Wilhelm, actual Universidad Humboldt. De acuerdo a la investigadora Leonor Cuahonte, trabajó durante varios meses en el Departamento de Exposiciones de la National Gallery. Pese a sus orígenes judíos por parte paterna, Geris no fue apresado por las autoridades nazis y gracias a algunos amigos de su padre, logró librarse del servicio militar y finalmente salir de Alemania en 1941. En la obra citada de López Manzanares, este investigador sostiene que Geris viajó por una Francia ocupada por los nazis y por España para después poderse instalar finalmente en Marruecos, trabajando como catedrático del Centro de Estudios Marroquíes de Tetuán y también como profesor de historia en Tanger. Allí conoció a la fotógrafa alemana Mariane Gast, con quien se casa al final de la Segunda Guerra Mundial, abandona Marruecos para instalarse temporalmente en Granada, en 1945. Es allí, bajo el seudónimo de Mago, donde realiza sus primeras exposiciones en la Galería Clan. Según la investigadora Natalia Carriazo, en esta época su pintura era Dispar, con una plástica muy cercana a la de Jan Arp y con composiciones personales marcadas por el expresionismo. En 1947 se traslada a Madrid y conoce al escultor Ángel Ferrán, con quien entabla una gran amistad, en la que ambos muestran mutuo respeto por la obra y los conocimientos del otro. Geris tenía la intención de publicar un libro sobre el arte español contemporáneo, incluyendo la obra de Vázquez Díaz, de Miró, de Dalí, de Palencia y del propio Ferrán. El libro nunca vio la luz, pero la Galería Clan posteriormente y la Galería Palma lanzaron una colección llamada Artistas Nuevos. Esto fue a comienzos de 1948 con pequeñas monografías de los artistas y una cuidada edición de la que Geris fue su director. En ese mismo año le contratan a su esposa Mariane la realización de unas fotografías en Santillana del Mar, por lo que ella y Matías se trasladan a Santander y conocen las cuevas de Altamira, pinturas que impresionan profundamente al artista. Con la idea de que el futuro empieza en la prehistoria, Matías Geris funda la Escuela de Altamira, en donde con gran entusiasmo enseña pintura y escultura de manera libre, buscando la expresión de crear arte con la libertad de un niño y sin mirar complejos o postulados ideológicos. Es en esta época donde le llega la invitación para integrarse al plantel de maestros de la Universidad de Guadalajara. Geris se entusiasmó con la idea de emigrar y, cavilando en esa disyuntiva, pasó algunos meses. Sin embargo, algunos investigadores apuntan a que fue dolorosa la salida de Europa y en parte se debió a un incidente que él tuvo con la Academia Breve de la Crítica de Arte en España. Matías fue nombrado miembro académico de esta institución y en su discurso de aceptación a la academia y con la agudeza que le caracterizó, hace una severa crítica a los críticos de la misma institución. Esto defendiendo a Paul Klee y a Henry Moore. Les dice, uno de los objetivos de la academia debería de ser que no haya críticos que no conozcan su oficio o que no se lo tomen en serio. En fin, e incluso en esos comentarios no se salvó ni su director, don Eugenio de Ors, refiriéndose a él con estas palabras. Debemos esforzarnos para que la Academia Breve no sea una simple reunión entre amigos. Perdóneme, don Eugenio, pero usted no es un crítico de arte. Usted es un filósofo del arte y su glosario no adopta un tono crítico. Matías Geritz leyó el discurso a finales de enero de 1949. Dos días después, y aunque no había dicho nada más que la verdad, ya no era miembro de la academia y se le notificó que su visa ya no sería renovada al final del año, por lo que esto coadyuvó a definir su venida a México. Esta última acción pública en Europa, acción franca, sincera, abierta, contestataria, irreverente, honesta, pasional, crítica y rebelde, es una constante en la personalidad de Geritz que se verá reflejada a lo largo de toda su vida. De acuerdo a las palabras del maestro y arquitecto Fabián Medina, a quien tuve la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones para mi tesis doctoral, éste se refiere así. Geritz era un irreverente, una persona segura de sí misma y segura de su autenticidad. Un dadaísta revolucionario, un hombre auténtico que aceleró el desarrollo del arte, pero sobre todo, aceleró el desarrollo del pensamiento creativo en nuestra ciudad. Desde mi punto de vista, comprender los conceptos plásticos de Geritz en su madurez es algo que podría considerarse relativamente sencillo. Sin embargo, analizar la amalgama primigenia de los detonantes de estas ideas es algo por demás complejo. Nace en 1915, se forma en la etapa de entreguerras y se nutre y asimila muy bien lo mejor de la etapa final del siglo XIX. Este rompimiento ideológico con el romanticismo anterior y que provoca la realización de la pintura Almuerzo sobre la hierba de Edouard Manet, pintado en 1863 y que para muchos investigadores como Stephen Little, marca el inicio de la pintura contemporánea y se considera generador de influencias para creadores del impresionismo. Por otro lado, se nutre muy bien de las vanguardias europeas de principios del siglo XX y de la Bauhaus. Está al tanto de lo que produce Kandinsky, Duncham y Klee. Estudia a profundidad el expresionismo alemán y la abstracción y tiene grandes momentos de contacto con el arte primitivo, primeramente en las cuevas de Altamira en Santillana del Mar en España y posteriormente con el arte prehispánico en nuestra patria. Con referencia a la impresión de las cuevas de Altamira, la investigadora española Chustu de Lilla refiere que este arte él lo consideraba un arte puro y es su inspiración para fundar la escuela de Altamira y ganarse junto con los otros miembros del grupo el apodo de los nuevos prehistóricos por el escritor Carlos Edmundo Ori. Los términos vanguardia y ruptura comparten similitudes. Si bien vanguardia según el diccionario de la RAE significa lo que está más de avanzada o avanzado, lo que es primero, ruptura significa rompimiento con el pasado para dar paso al presente. En México se considera la época de la ruptura como la separación ideológica y de conceptos en la producción artística que se da en el arte en la década del 50 al 60, separando las ideas de la revolución mexicana a las nuevas producciones artísticas. El término ruptura fue acuñado por Octavio Paz en su artículo Tamayo en la pintura mexicana en las peras del Olmo, editado por la Universidad Autónoma de México. Matías Geriz llega a Guadalajara el primero de octubre de 1949, según la hemeroteca del periódico El Occidental, que publica una foto de su llegada el día 2 de octubre. Orozco había muerto el 7 de septiembre de 1949, 25 días antes de su llegada a la ciudad. Matute Remus le encarga organizar el monumento y la coordinación general del homenaje que la Universidad de Guadalajara le rendirá al pintor. Matías diseñó el folleto para el evento, lo que será el primero de muchos, por lo que sería considerado como un gran diseñador editorial y diseñador gráfico, por Juan Víctor Arauz, entre otros. En palabras del propio González Gortázar, en la obra referida a Matías Geriz, su tránsito por Guadalajara, la aportación que Geriz dio a México en cuestiones de diseño gráfico, estando aquí en Guadalajara, fue un panorama enteramente nuevo, trayendo el rigor de la Bauhaus y la influencia de Herbert Bayer. Emplea sólo letras minúsculas, un diseño con raíz racionalista, con gran armonía y calidad visual, organizado con una rotunda exactitud y sólidamente construido. Geriz comienza a hacer vanguardias en Guadalajara atendiendo cinco ejes principales. Uno, como maestro de la materia de educación visual en la escuela de arquitectura. Dos, como pintor, escultor y creador artístico de su propia obra. Tres, como diseñador gráfico y editorial, actividad a la que ya nos hemos referido. Cuatro, como promotor artístico y fundador de galerías. Y cinco, como escritor, pensador y teórico. La materia de educación visual impartida en la Escuela de Arquitectura en la Universidad de Guadalajara entre 1949 y 1953 por Matthias Geriz marcó un hito de influencia definitiva tanto en él como en sus alumnos. Muchos de ellos han dado esta constancia a través de su vida y obra. El propio Geriz también lo manifestó de forma verbal y escrita. Sin embargo, es en su plástica donde quedaron corporizadas las ideas de esta experiencia creadora. Esta educación visual genera la teoría del manifiesto de la arquitectura emocional que a su vez da origen al proyecto y construcción del museo el eco en arquitectura y a la serpiente del eco en escultura. Obras fundamentales que darán directriz a la continuidad de Geriz a través de su vida. Fue tan importante la educación visual de Guadalajara que Geriz la importa para proponerla posteriormente como materia básica en todas las instituciones académicas donde dio clases y así permear con esta filosofía de enseñanza de la arquitectura a todo México. Sin embargo, la pedagogía y estrategias didácticas usadas por Geriz de manera empírica en la impartición de esta cátedra se adelantaron a su época considerándose ahora como novedosas metodologías para el aprendizaje significativo. Más que una educación visual, Geriz transmitía una educación sensorial generando conceptos y vínculos con otras artes para lograr la integración plástica como lo demuestra en el Museo Experimental el Eco en 1953. Como promotor artístico, se tiene referencia histórica documentada y escrita que fundó tres galerías y otras dos de las cuales se tiene poca documentación por lo que haría falta rehabilitar y realizar averiguaciones y búsqueda de información. En diciembre de 1949, dos meses después de su llegada, hace la primera exposición de homenaje a Orozco en Camaraus, inaugurando este espacio como galería y un mes más tarde, el 14 de enero de 1950, hace la primera exposición de su obra como lo refiere Juan Víctor Arauz. Lo de las exposiciones fue idea de Matías, entonces escondíamos las cámaras y colgábamos los cuadros en las vitrinas, hacíamos alguna composición, invitaciones, etcétera y teníamos mucho éxito de público. Arquitac fue la segunda galería. Si bien Arquitac ya existía y había sido fundada en 1958 como las oficinas de una asociación civil por Díaz Morales, Gerichs la inaugura como galería e incluso Díaz Morales la nombra como su director. La tercera galería se ubicaba en la calzada Independencia Sur número 300, en las oficinas de la editora Jalisco S.A., dueña de los periódicos El Occidental y El Sol de Guadalajara. Allí, con la ayuda de la periodista Lola Vidrio, en agosto de 1950 se inaugura con la muestra La Pintura Contemporánea de Jalisco, con el ánimo de fomentar el arte tapatío. De acuerdo a Gallegos Hernández, el cuarto espacio fue la galería José María Estrada Cepeda, que se inauguró en 1951 en el edificio Barreto, en la confluencia de las esquinas Juárez y Colón. Allí, la coordinadora de las exposiciones fue María Negaz, con el proyecto Exposición de Pintura para niños jaliscienses. Francisco Reyes Palma hace una referencia a un quinto espacio con el nombre de Galería Chapala. Esto en su artículo sobre la obra Rufino Tamayo y Matías Geritz. Sin embargo, no hay datos sobre su lugar de ubicación y su temporalidad. Geritz fue un gran influenciador, un generador de ideas como lo describe Pedro Friedeberg. Además, un teórico, un pensador, filósofo y escritor que impacta directamente en los movimientos artísticos por venir, anticipándose en conceptos y con una visión muy adelantada que contrasta a la época y a la idiosincrasia de nuestra ciudad y de nuestro país en esos años. Geritz escribe a lo largo de su vida ocho manifiestos. Antes de llegar a México, había escrito el manifiesto de Altamira, que sirvió de base para fundar la escuela del mismo nombre. Estando aquí en Guadalajara, escribe el manifiesto de la arquitectura emocional, quizá el más importante y que detonó con la creación del museo experimental ELECO, que fue un hito y un parteaguas en la arquitectura mexicana. Este solo edificio merecería otro capítulo aparte de ponencias como esta y tiene el peso suficiente para dedicarle varias tesis de varias materias a nivel doctorado. Se pudiera decir que si hay un edificio en el mundo que primero se teoriza y después a raíz de la teoría se materializa, este sería el museo experimental ELECO. Geritz toda su vida teorizó y tuvo la labor de editor. Durante muchos años fue director y editor de la sección de arte de la revista Arquitectura México y sus pensamientos están registrados en los movimientos artísticos venideros, comenzando con la ruptura de la cual Matías Geritz no fue un miembro más, sino un ideólogo. También el doctor Jorge Fregoso plantea que la ruptura inicia en Guadalajara en 1949, siendo Matías Geritz su creador y principal protagonista. Confirmando esto, y como lo apunta Leila Driven, ya para mediados de los años 50, además de Geritz, los artistas con tendencias abstracto figurativas que formaban parte de este movimiento eran Rufino Tamayo, Gunther Gerso, Germán Keto, Carlos Mérida, Wolfgang Palen, también para Teresa Conde, investigadora, forman parte de este grupo Remedios Varo, Leonora Carrington, Lilia Carrillo, Juan Soriano, Ruger von Gunten, Gabriel Ramírez, Pedro Coronel, Francisco Toledo, Manuel Felguérez, Francisco Gironela, Vicente Rojo y José Luis Cuevas, entre otros. Regresando al ambiente de Guadalajara, en diciembre de 1949, a dos meses de su llegada, Geritz realiza para la inauguración de la Casa Taller de Orozco y por encargo del rector, una escultura en madera que fue sumamente controversial. Es una talla de 1'15 x 54 x 50 centímetros. Una figura humana estilizada de gran fuerza expresiva en donde combina la línea recta con algunos filos redondeados, con la cabeza mirando hacia lo alto y ponderando los lentes y con el brazo levantado derecho en la que buscaba hacer una síntesis de los rasgos de Orozco. Tiene una marcada diagonalidad que volverá a usar en el pájaro de fuego, realizado en 1956 pero con las aristas anguladas. Esta escultura fue retirada. Díaz Morales menciona que Matías hizo una escultura preciosa. Sin embargo, esta fue calificada de blasfemia, burla y porquería. El propio Díaz Morales dice que fue solo por cierto sector cultural y lo minimizaba diciendo que era un grupo de resentidos que estaban a favor de la escuela mexicana de pintura y de lo que hacían Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Lo cierto es que como Díaz Morales lo cita, Matías Geritz era un admirador de Orozco. No solo en Guadalajara sino a nivel nacional, esto provocó su primer controversia. Los fundamentos en el arte que contenía la esencia de la revolución mexicana estaban abanderados por la llamada Escuela Mexicana de Puntura y el movimiento del moralismo, representado principalmente por José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Sin embargo, para cuando esto se da, el gran Orozco ya había muerto. A José Clemente Orozco se le puede tasar en otra escala, puesto que ya se había separado ideológicamente de este grupo años atrás. Para él, como lo apunta Fernanda Feria, este movimiento ya era retórico y demagógico. Si bien en los primeros años la escuela mexicana tuvo en sí un fundamento real y tremendamente nacionalista, ya para 1950 promovía una falsa mexicanidad, ya gastada por conceptos pasados. Para algunos historiadores como Jorge Alberto Manrique, la pintura mexicana, aun siendo nacionalista, tuvo en parte un lenguaje universal, porque se nutrió un poco de las primeras vanguardias europeas, como el faubismo, el cubismo, el expresionismo e incluso incorporó formas del arte prehispánico y el arte popular. Es decir, estos pintores no le dieron totalmente la espalda al pasado, lo que demuestra que para ser universal, en ese momento, la pintura fue necesariamente moderna. Arropada por el gobierno mexicano a través del secretario de Educación, José Vasconcelos, prácticamente se les invitaba a estos artistas a llenar los muros de los edificios públicos, lo que la volvió un arte oficial desde el Estado. Para Octavio Paz, las obras de los muralistas, que según esto representaban la revolución, eran en realidad encargos del gobierno y expresaban una visión pseudomaxista de la historia de México. Pero las rupturas en el arte difícilmente se dan de un día para otro, como refiere la historiadora Rita Eder. Tampoco se puede hablar de una repentina aparición de las nuevas expresiones plásticas. En los periódicos de la Ciudad de México se empezó a hablar de estas tendencias. Rivera y Siqueiros atacaron fuertemente a Geritz, principalmente por Siqueiros, que representaba en sí a la ala más recalcitrante de la Escuela Mexicana de Pintura. Siqueiros rayó en el fanatismo tanto artístico como político, celoso del prestigio que Geritz estaba adquiriendo como artista y como maestro, así como la amistad que tenía con Rufino Tamayo y los pintores jóvenes como José Luis Cuevas. Es por esto que Laura Ibarra dice que Siqueiros y Rivera comenzaron a publicar cartas en los periódicos acusándolo de ser un simple simulador, carente del mínimo talento y preparación para el ejercicio del arte, del que se presenta como profesional. Para Octavio Paz, los ataques de los muralistas hacia Geritz eran sólo una forma de evidenciar su enorme miedo, temor a perder la posición privilegiada que habían tenido por décadas. Habían sido los enormes favorecidos del sistema y ahora su arte había caído en un callejón ideológico sin salida. Para la investigadora Ana María Torres, en la esencia, la Escuela Mexicana de Pintura, el muralismo en sí, contra la ruptura, el abstraccionismo, representan una diferencia tajante entre la pintura que transmite mensajes políticos y la pintura que defiende los lenguajes poéticos. Regresando a la escena de Guadalajara, hablaremos de la escultura de sillas. La Escuela de Arquitectura comenzó a organizar un baile anual a partir de 1951. El primer baile se realiza en el Casino Francés y cuando Geritz llega al lugar, según lo refiere Enrique Nafarrate en la obra citada de entrevistas con Fernando González Gortázar, dijo, aquí hace falta una escultura, tráiganme todas las sillas. Y dejando pasmados a los visitantes que no estaban acostumbrados a ver cosas como esta, puesto que las esculturas efímeras no habían existido. Juntó todas las sillas a apilándolas en una torre y cuando los visitantes llegaban, tenían que ir a tomar una silla, modificándose la escultura constantemente. Este momento es icónico a nivel mundial. Se considera la primera escultura efímera documentada en el mundo y adelantada en nueve años antes de que se dieran los happenings en Europa y en Estados Unidos. Estando en Guadalajara, Geritz comienza a hacer esculturas, ya que si bien en España fue promotor y amigo del escultor Ángel Ferran, en nuestra ciudad es donde genera sus primeras grandes obras. Cabe aquí hacer hincapié que se auxilia de Romualdo de la Cruz, un tallador en madera que se convierte en las manos realizadoras de algunas de las esculturas de Geritz. Romualdo fue su ejecutor de base, aunque hay referencias que también el escultor Manuel Gómez Velasco participó de esta actividad. Geritz comienza a experimentar modelando formas en madera y piedra. Realiza entre 1949 y 1950 mujer barroca y estática, tallada en madera de parota y perteneciente a la colección del Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara. Se conserva como una de las primeras piezas realizadas en México del artista. A esta le siguen una infinidad de esculturas en formato pequeño y mediano, algunas que influyen directamente en otros artistas, como en el caso de las esculturas Ángel de 1953 y Los Amantes de 1950, que tienen un intertexto referencial con la escultura de la tragedia y la comedia realizada en 1960 por el escultor Oliver Seguín y que se encuentra en la plazoleta del Teatro Experimental de Guadalajara. Importante también es mencionar las colecciones de figuras humanas estilizadas hechas en madera, la colección de rostros y máscaras talladas en madera y en bules, la colección de crucifijos y cristos en madera y metal y la serie en madera de manos estilizadas, todas ellas alejadas del realismo al que la sociedad mexicana y tapatía estaban acostumbrados. Otra de las obras importantes en esta temporalidad y realizada aquí en Guadalajara es el animal del pedregal, entre 1950 y 1951, factorada en concreto con una medida de 1,97 por 4,50 y 1,33, conocida también como la serpiente del pedregal. Es una figura zoomorfa con reminiscencias del arte prehispánico, con una geometrización ascendente que emula el movimiento ondulatorio de la misma y de gran impacto visual, diseñada como motivo de ingreso al fraccionamiento jardines del pedregal. De esta época son muy interesantes todos los ejercicios que hizo para esta escultura, sobresaliendo la escultura llamada El otro animal. Se convierte en la primera escultura pública al aire libre hecha por Geritz y la primera realizada en concreto como lo refiere su biógrafa Lili Kastner. Una de las esculturas icónicas es la serpiente de Leco, realizada en 1952 aquí en Guadalajara. Se realizan maquetas varias en madera y pintadas en negro con medidas de 1,19 por 41 por 44 de esta colección perteneciente al Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara. Estos estudios plásticos de corte geométrico abstraccionista se pensaron a escala como parte de la integración plástica que Geritz buscaba, ya que la serpiente de Leco original, al igual que el animal del pedregal, no contaban con pedestal y se desplantarían desde el suelo para integrar al espectador y convertirlo en un agente activo que puede pasar y danzar a través de ella teniendo una relación de tú a tú con el hombre y creando un diálogo con las mismas esculturas. La esta escultura original de la serpiente de Leco es considerada por algunos investigadores como Jack Burhan como el primer objeto minimal del mundo y refiriéndose a Geritz como un gran pintor, escultor y arquitecto que ha sido subestimado subestimado y su alta reputación se restringe a la falta de publicidad y la serpiente como inaugural de un nuevo léxico en la escultura. Se considera el primer objeto minimal del mundo adelantándose a éste por diez años. Parte 19 que comienza en 3, 2, 1. De referencias verbales se tiene noticia que junto con las propuestas para la serpiente de Leco en 1952 se realizaron estando aquí en Guadalajara algunos modelos en madera y cartón analizando la volumetría general del museo sobre todo para referenciar alturas y planos y así como para proporcionar la escultura de la torre colocada en la esquina inferior del patio. Esta torre es importante ya que es la primera alusión vertical que posteriormente le servirá a Matías Geritz para diseñar las torres de satélite en 1957. Entre las obras innovadoras realizadas en Guadalajara se pueden enumerar otras tres todas en el fraccionamiento Jardines del Bosque. La primera los vitrales del Templo del Calvario con reminiscencias geométricas de la obra de Piet Mondrian. Recordemos que Geritz también realiza vitrales para la Catedral de la Ciudad de México y la Catedral de Cuernavaca. La segunda capilla abierta en el parque de las estrellas referenciada en la guía Geritz por Cristian del Castillo y David Miranda. Se concibe como un espacio de contemplación plástica vinculado con la metafísica, un lugar contenido y contenedor al mismo tiempo delimitado por cuatro muros de aproximadamente siete metros de altura y con paralelos perpendiculares a los que se podría entrar por los cuatro costados generando un espacio en su interior y teniendo como techumbre una quinta fachada que sería el cielo. Al entrar este recinto la vista se dirige hacia arriba teniendo un aislamiento del mundo exterior y un encuentro consigo mismo como parte expresiva de la arquitectura emocional. Recordemos que los postulados de la arquitectura emocional sirvieron posteriormente a Luis Barragán para fundamentar su obra. Y por último el pájaro de fuego que es el motivo de ingreso al fraccionamiento. Esta escultura de corte abstraccionista está ampliamente referenciada en mi tesis de maestría. Es un elemento icónico transitable por el humano entre el apoyo de su cuerpo y la cola del ave y por los autos debajo del ala. Con unas dimensiones de 15 metros de ancho y 12 metros de altura está realizada en concreto armado y con una textura aparente de simbra horizontal. Actualmente está pintada en color amarillo siendo su color original el rojo vermellón o rojo fuego de donde toma su nombre. Tiene fundamentos hiperfrásicos al mostrarnos aspectos plásticos sensoriales. Posee una capacidad unitiva y un simbolismo en su forma que se pudiera decir es netamente primigenio. Como si le hubiésemos dado a un niño un pedazo de papel amarillo y unas tijeras y le hubiéramos pedido que recortara la silueta de un pájaro. Con esa simpleza pero a su vez con esa complejidad está expuesta esta obra. Es decir, tiene una personalidad hiperfrásica expresa más de lo que representa en sí. Es pues sin lugar a dudas la obra de un gran artista. Así pues, Matías Geritz es un personaje vivo y actual. Un alemán que se convirtió en mexicano y se volvió universal. Un innovador nato y vanguardista durante toda su vida. Un personaje que cobra vigencia y actualidad conforme se estudia y se vuelve a estudiar. Se va redescubriendo. Da gusto ver investigaciones actuales, libros, artículos, tesis doctorales sobre su vida y obra que tienen aportaciones nuevas sobre él. Como en el caso de la investigadora norteamericana Jennifer Justin, que en su tesis doctoral afirma lo siguiente. Gates inaugura en el mundo la concepción ideológica del artista conceptual, ya que además de Romualdo de la Cruz, José González, Manuel Gómez Velasco y una extensa lista de herreros, carpinteros, talladores en piedra, etcétera, estaban ejecutando lo que él planeaba, convirtiéndose más en un jefe de proyecto que en un trabajador manual. Basándose en los cuadernos de trabajo y diarios de Geritz, analizados directamente en el Instituto Cultural Cabañas, Jennifer Justin problematiza este proceso creativo y lo pone como un precursor del arte conceptual que habría de venir décadas después. Lo sitúa como un artista ejecutivo, prototípico de la posguerra que deja atrás los estudios decimonónicos, tercerizando la factoría de sus obras, considerándolo un performático totalmente adelantado a su tiempo. Y por último, me gustaría terminar esta charla con una fotografía y unas palabras de Vasily Kandinsky. La imagen corresponde al pájaro de fuego y fue tomada por mi maestro Horst Hartung en 1957. Hartung, otro alemán que llegó al inicio de la escuela y que vino a fortalecer la educación de la arquitectura y el urbanismo de nuestra ciudad. Cabe aquí mencionar que de toda la playa de maestros europeos que llegaron a Guadalajara, Hartung era el único que era investigador. Y el texto dice así, A veces, en el extremo del vértice más alto se halla un hombre solo. Su contemplación gozosa es igual que su inconmensurable tristeza interior. Los que están más próximos a él no lo comprenden. Indignados le llaman farsante o loco. Esta descripción que Vasily Kandinsky hace para referirse a Beethoven bien se presta para describir a Geritz dentro del entorno de la sociedad tapatía. Muchas gracias. 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 Gracias.